¿Cuál es el monitoreo del proceso electoral? Bueno, el monitoreo del proceso electoral en realidad va a ser la segunda experiencia. Nosotros ya como facultad en el 2011 hicimos una observación de las elecciones provinciales. En ese caso lo que queríamos era indagar cuál era el impacto de la implementación de la boleta única. De ahí se produjo un libro que se va a presentar el próximo mes en conjunto con la Universidad de Córdoba que también evaluó el impacto de la implementación de la boleta única en la provincia de Córdoba que fueron las dos primeras experiencias a nivel nacional. Entonces en esta segunda oportunidad, en el marco del mismo proyecto de investigación un conjunto de estudiantes de la facultad dirigidos por los profesores Gastón Mutti y Lourdes Lodi van a llevar adelante este monitoreo el día 11 en las elecciones primarias. En este caso para evaluar la particularidad de la convivencia de dos sistemas electorales. Ustedes saben que nosotros vamos a elegir con lo que se denomina comúnmente como lista sábana diputados nacionales y por sistema de boleta única los concejales en la ciudad de Rosario. Por tanto nos parecía interesante poder evaluar cuál va a ser el impacto de esa convivencia de dos sistemas electorales y si esto afecta o no a algunas de las bondades que se habían reconocido al sistema de boleta única en su implementación. Y en función de esa observación hacer un documento con algunas recomendaciones tanto para el Tribunal Provincial Electoral como para el Gobierno de la provincia de Santa Fe de cara a las elecciones generales de octubre y para futuros procesos electorales. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.